Se puede calcular el número de alumnos de un curso donde los 3 quintos son mujeres, sí. Entonces, si los 3 quintos son mujeres, tenemos que el total del curso es X, y de las mujeres son 3 quintos de X. Y por consiguiente, los hombres tienen que ser 2 quintos de X, ¿cierto? Si las mujeres son los 3 quintos, los hombres tienen que ser el 2 quintos, lo que les falta para llegar a X. Entonces, en la información 1 nos dicen que los 2 quintos del curso son varones. Y en la información 1 nos están diciendo algo que nosotros ya sabemos en el enunciado. Esto es algo que ocurre con frecuencia en las preguntas de este estilo en PSU. A veces las informaciones nos dan algo que nosotros ya sabemos en el enunciado. Entonces no nos están aportando absolutamente nada, es algo redundante. La información 1 no nos sirve para nada, porque nosotros ya lo sabíamos. Ahora sí que nos fijamos en la información 2. La diferencia entre el número de mujeres y varones es de 9 alumnos. O sea, mujeres menos varones es igual a 9. Las mujeres son 3 quintos de X, menos los varones que son 2 quintos de X, es igual a 9. Acá tenemos una ecuación con una incógnita X que podemos resolver perfectamente y así podemos encontrar el número de alumnos totales, que es el valor de X. ¿Cierto? ¿Para qué vamos a resolver la ecuación si no nos preguntan eso? Nos preguntan si se puede solamente. Entonces sería pérdida de tiempo calcular el valor de X. Lo que sí sabemos es que se puede porque tenemos una ecuación con una incógnita. Así que la información 2 no sirvió. Entonces la respuesta sería b, 2 por 6 horas.